Esa parte no me interesa Es broma, aunque no me van a negar que es cierto No, 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 no Wow, solo un amigo dice la verdad tan cruda Sí, ¿qué? Oye, ¿por qué? ¡Es una idea estúpida! ¡Eres un hombre muy estúpido! ¡Eres un hombre muy muy estúpido! No entendió nada, ¿verdad? No entendí ni una chingada, así te la pongo, ¿eh? ¡El de Maisis! ¡Cállese, señor! ¡Le quita emoción al video! ¡Pero es que es el de Maisis! ¡Pero! ¿Y ahora qué va a ser? Tranquilo mihín Tengo un plan En verdad, en verdad este hombre es el puto amo, ¿eh? Es que hay que tener los huevos muy gordos para hacer esta mierda, ¿eh? Problema resuelto Y uno nuevo empieza Yo en este chaval confío mucho, de verdad, tengo fe No Ok, quizás tengas un punto Pero... Seguramente lo peor ya pasó No señor, usted está muy equivocado Exacto Por fin alguien con un poco de coherencia Bueno, pero... No hay que comer así Ella me cae bien ¿Puede ser? ¿Saben qué significa? ¿Que habrá sexo? Bueno, se han saludado Parece que la cosa va bien, ¿no? Hay ahí simpatía Vamos a ver cómo continúa esto Excelente pregunta ¿Sabes lo que esto significa? ¿No? ¿No es verdad? ¡Qué genial! ¡Gunpa! 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 ¡Esa perra es una gángster! ¡Necesito lanzarme sobre ella e invitarla! ¡Gunpa! 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 ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡Gunpa! 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 ¡Ah! Pero Tom Cruise puede tener a la mujer que quiera, güey! ¡Sí, señor! ¡Nació carita! ¡Ah! Pero así, ni le han de dar nervios cuando le hablan a las mujeres! ¡Ni da emoción! ¡Ah! Mejor así, mejor me vuelvo puto! ¡Ah! Mejor así, mejor me vuelvo puto! ¡No! 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 ¡No lo haga! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¿Estás malo? ¡No! ¡No! Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura. ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable. su puta madre su puta madre no joder no yo digo que ya también, ya valió ya es más, que acabe el video y ya valió ya que lo diría, delicioso en medio de una pandemia eso demuestra que no importa el lugar y la ocasión el delicioso siempre será una muy buena opción esa es una excelente pregunta híjole, si quedé como imbécil, ¿verdad? no, nada más quedaste como un completo pe... chupita te quiere matar, corre, no mires atrás la mató wey, que chinga papá, mataste al zombi de Flanders va a ir a un zombi si, 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 aunque eso suene imposible es mi ídolo, es mi puto ídolo está Messi y luego está este chico no no, no dale wey, cúbrete cabrón, dale duro, eres pinche, pinche pende... no yucari yucari no, por favor, por favor yucari 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 yucari